Denostando que el agua y el aceite no se mezclan, etcétera, pues todo el mundo busca, hasta la revolución institucional ya anda buscando a sus partidos satélites para hacer alianzas y creo que el PRD salió muy fortalecido. Sí es cierto, hubo disputas, pero creo que en todos los partidos hay diferencias y los grupos que estamos adentro del PRD, hoy estamos más fortalecidos y creo que vamos a tener importantes avances, sobre todo porque Durango ya necesita un cambio y con estas alianzas podremos buscar. Se habla de muchos candidatos, ahorita lo importante es la alianza, ya después veremos quién puede ser el candidato, porque hay quienes dicen que puede ser Aispuro, que puede ser, bueno, pues muchos compañeros que tienen gran trayectoria, pero ahorita lo importante es primero la alianza, después ya veremos quién puede ser el candidato y buscar que esto se pueda dar. Les decimos a nuestros amigos del PRI que no tengan miedo, no va a pasar nada, si hay un cambio no va a haber cacería de brujas, y que quienes estemos libres de pecado, pues no va a pasar nada, los que se preocupen, los que tengan algo que deber.